Las guerras no se ganan con sentimientos, director. No. Se ganan con... ¿Magia? La Segunda Guerra Mundial no es un evento para nada desconocido en la cultura popular. Millones de personas involucradas, miles de sucesos, eventos, batallas... Pero aún así siempre quedará una sorpresa por ahí. Cosas de las que no muchos se han enterado. Hace tiempo hicimos el video de quien es considerado el primer hacker del mundo, Neville Maskelyne. Y al final de ese video mencionamos a su nieto, que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Y una hazaña demasiado increíble para ser creíble. Comentario si les gustaría saber la historia completa sobre el nieto. ¿Quién es el nieto? Jasper Maskelyne. ¿Sabes qué hizo? Y pues vamos a hablar del Jasper Maskelyne. Con este contexto sabemos que viene de una familia de magos e ilusionistas. Tanto su padre como su abuelo, muy admirados y reconocidos en el mundo de la magia. Claro que el nieto tendría algo de presión para también ser asombroso. Dejar su marca en el mundo. Las historias que se conocen de Jasper son muy grandes. Empezando aproximadamente en 1941 cuando se enlista en el ejército. Pero no tanto para el campo de batalla, sino para otorgar sus conocimientos. Básicamente utilizando sus trucos y magia para distraer y ocultarse del enemigo. Aclarando que Jasper, pues, es británico, pertenecía al grupo de los aliados. Como nota cultural. Se dice que Jasper logró juntar un equipo de otros soldados que realmente no eran tan soldados. Sino simples personas que se dedicaban a otras cosas. Como carpinteros, pintores o electricistas. Para formar lo que llamaríamos Magic Gang. El equipo de la magia. Y con algunos simples trucos se dice que su primer éxito fue camuflajear 200 carros de combate. Esto en el desierto y según cuenta la leyenda, como no había pintura. Utilizaron una salsa cuyo nombre no puedo pronunciar. Y estiércol de camello. Algo muy raro, pero según la leyenda, funcionó. El enemigo desde las alturas no podría ver los carros de batalla. Simplemente desierto. También se dice que Jasper logró ocultar el puerto de Alejandría. Uno de los importantes para los británicos, ya que tenían sus ministros importantes. El problema es que al ser tan importante este puerto, claro que el enemigo venía a atacarlo. Y tal vez no podrían ocultar a la ciudad. Pero qué tal moverla de sitio. ¿Y cuál fue la supuesta solución de Jasper a este problema? Construir una nueva ciudad cerca de la ciudad verdadera. Creando la ilusión de esta ciudad con faros, edificios, carros, puestos de defensa, personas. Que se construyeron con materiales que no tenemos claros cuáles fueron. O también no tenemos claro cómo es que lograron construir toda esa ciudad y en cuánto tiempo. Digo, conocemos producciones de Hollywood que pueden construir ciudades o calles enteras. Pero les toma semanas y muchos recursos y mucho dinero. Hablando de los años 40, es difícil ver cómo podría suceder algo similar. Claro que no hay tanta atención al detalle, ya que se vería desde lejos, no de cerca para decir esa ventana es falsa. Cuando llegó el momento de ser atacados, la ciudad de Alejandría se apagaría totalmente cubriéndose en la oscuridad. Llegarían los aviones enemigos y a pesar de que sus radares les dijera que la ciudad estaba por allá, no la veían por allá, sino que estaba por Acuya. Y atacarían a la falsa ciudad, protegiendo realmente al puerto real. Y otro de los trucos de Jasper fue defender el canal de Suez, por el que tenían que pasar los barcos británicos. Para evitar que llegaran los aviones a bombardear, la Magic Gang usó algo tan sencillo como reflectores. Un método que le evitaría la visibilidad al enemigo y por lo tal no podrían atacar, ya que nada sería visible con los rayos del sol. Sabemos que pueden ser muy intensos. Y la tercer gran hazaña que cuenta la leyenda de Jasper Maskelin es crear una ilusión de un ejército. Algo parecido a construir la ciudad de Alejandría, pero esta vez en una escala más pequeña y solamente con soldados, tanques, suministros, un ejército. Esto con el fin de que las tropas enemigas pudieran movilizarse en una dirección concreta. El pensar que ellos se encuentran en el sur para que las tropas vayan al sur, pero en realidad tú ya estás al norte. Y te chingue. Y se dice que al final de la Segunda Guerra Mundial, el equipo de la Magic Gang se disolvió. Y una de las excusas por la cual no se habló mucho de este suceso y los logros de Jasper Maskelin, es que esto le podría dar ideas al enemigo. Cualquiera podría comenzar planes para defenderse de estas ilusiones y trucos. O incluso usarlos. Darles una cucharada de su propia medicina. Ahora, ¿cuál es el problema de toda esta historia? Por una parte se dice que los archivos clasificados de esta misión no estarían disponibles hasta 2043. Porque al momento siguen siendo documentos clasificados. Jasper murió en 1973, pero años atrás él escribió su autobiografía donde declaró todos estos hechos. Y es por eso que lo sabemos. Su libro se titulaba Magic Top Secret. Y muchos expertos o historiadores concuerdan en que estos hechos todavía no se pueden comprobar. Además que es muy misterioso que él no lo pudo haber hecho solo. Así que deberían existir otras personas que conozcan de estos hechos. Pero no los pueden confirmar porque ya es demasiado tarde, ya pasó muchos años. Muchos de ellos ya no están con nosotros. Y al menos de que hayan sucedido en confidencia total y sin dejar rastro, tal vez sería más creíble. Pero al final muchos concuerdan que simplemente Jasper estaba exagerando un poco sus acciones. Sino que creándolas totalmente. Si queremos tener los expedientes de Jasper tendremos que esperar algunos años. Por un lado podríamos pensar que el mago de la guerra resulta un fraude. O por otro lado podríamos pensar que fue un gran ilusionista al hacernos pensar que realmente pudo lograr todas estas hazañas. De cualquiera de las dos maneras logró hacer una ilusión. También debo mencionar que en los años de los 80's David Fisher escribió una novela sobre las hazañas de Jasper. Y como dije es más novela que un documental o novela histórica. Ya que después del libro de Jasper Top Secret exagera aún más las cosas y cambia, pone diálogos. Logrando una novela más para entretenimiento. E incluso en los próximos años podremos ver su adaptación a una película. Basándose en este último libro. Y se dice que el posible protagonista será Benedict Cumberbatch. Para conocer la película tendremos que esperar. Y para conocer la verdad tendremos que esperar aún más. Comenta lo que opinas de esta historia. Si te gustó, si quieres más de este tipo. Sugerencias de quién crees que hablemos. Y nos vemos en un próximo video con algún otro tema simple. Utilizaron salsa Weichester. Utilizaron una salsa cuyo nombre no puedo pronunciar y estiércol de camello. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.